hola amigos que tal como estan chavos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a venir a comprar una cámara esta cámara la vimos en un vídeo con july entonces vamos a ver si la encontramos y yo creo que va a ser la nueva cámara que vamos a grabar para grabar la que pasó que la cámara que teníamos tenía una g7 x amigos se me cayó el agua entonces ya nos sirvió entonces vamos a venir a buscar esta cámara vamos a ver si la conseguimos y vamos chavos quédense para ver el vídeo vamos a grabar un poquito por aquí para que vean si encuentro puras lavadoras un amigo proyecto las cámaras son las gopros también las gopros están chidas para las aventuras que se vienen los días de río de laguitos vean también los drones hay que también comprar un drone chavos hay que empezar a comprar el equipo más chido los drones buenos amigos vean esta es la que recomienda july la canon sí sí me gustó la verdad sí me gustó y lo que me gusta es que tiene esto para la audífono porque la que tenía yo antes era una este una g7 x está buena pero eso no tiene para el micrófono si no está muy cara son están 700 dólares chau está bien vean amigos esta era esta era la cámara que yo tenía antes es la g7 x amigos esta es esta a ver si prende si se prende vean esta yo la tenía pero se me cayó a esta vez yo la tenía pero se me cayó a un lago ya después de ahí se empezó a ver como borroso y ya en la pantallita como que le daba este como que se salió una mancha entonces ya no por eso ya no lo sé pero era una como esta de la g7 x se me hace muy cara mis amigos por aquí pueden encontrar muchos muchos productos el best buy son camaritas para la casa camaritas pantallitas aquí son las mejores pantallas de la verdad hay muchas muchas cosas está este alexa es aquí en sí creo que es alexa no sé o así alexa los foquitos pero lo que vamos a buscar es la cámara nada busqué no tomo bien bueno no ya estaba viendo los iphone y las ipad que están acá y qué tal están bien también sólo que bueno si las si las pagas el contado se la paga de un de este a un solo preso porque además y está el catorcito el iphone 14 y lo bueno es que acabamos de encontrar la cámara que andamos buscando ya la encontramos ahorita se la vamos a mostrar pero bueno ahora sí chavos aquí están los iphone ahorita les mostramos la cámara ya la encontramos y aquí están los iphonecitos chavos a ver si quieren ir a iphones cuando salen en mil barros están mil estos mil noventa y nueve este está en 900 el 14 pro de 128 dígalo bueno bueno ya encontramos la cámara y también aquí están bien chavos es la m50 la mark 2 fue la que estaba yo vi un vídeo con en youtube yulay la recomendó mucho entonces como ves me di si está bien chida si ven que ahora va a mejorar la calidad va a mejorar el audio va a mejorar bastantes cosas van a mejorar muchas cosas chavos está bien esta como ven ya tiene como para su micrófono acá arriba solita la otra que tenía no tenía entonces ya tiene entonces vamos a ver qué tal exacto así que se vienen proyectos nuevos y se vienen cosas nuevas así que no se pierdan y ya tenemos la camarita como ya se hace hace rato vamos a proceder a ver las chavos y también agarramos un micrófono también ya para que esté un poquito más profesional vamos a tratar de hacerle un unboxing de la cámara a ver qué tal y todo pues bueno según lo que hemos visto en internet que van a estar bien chida es una de estas como la vi te digo o sea se la vi a la recomendó yulay entonces vamos a ver esta es la m50 mark 2 aquí va teniendo sus libretos y acá mira aquí tiene su cordoncito para asegurarle ok aquí está la camarita ay papá era nada más que chula mi chiquita ok después aquí tenemos el cargador sí el cargador chavos aquí tenemos el lente el lente de la cámara vamos a hacer unas cuantas tomas con la cámara para que vean la diferencia ahorita cuando estamos grabando ya está en un iPhone 13 es justamente ahí bueno ahí está en 4K entonces vamos a ver si está tiene que mejorar a fuerza del 100% no bien exacto sí bastante está bueno el zoom este porque va de 15 a 45 no recuerdo cómo se dice esa palabra pero bueno es como el zoom algo así el zoom está bueno sí, sí, está chido ahí vamos a hacer unas buenas tomas ahora procedemos a abrir el micrófono chavos ahora sí mira qué chulada este ya saben que es para cuando haga mucho aire no se escucha el radio no se escucha el ruido reductor de ruido reducir el ruido y aquí bueno aquí yo creo que es para que le arregle no sí, para ajustar a la cámara a ver aquí está la entradiza voy a poner un poquito hacia atrás ahí está lo vemos ahí queda ahí quedó y esto es para hostes de aquí con los chavos directamente ¿está chingando en tal hostes? no no de el otro lado amigos perdón somos un poco sí o sea ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora sí tenemos camarita chavos para lavar cuando haga mucho aire ahora sí irás le ponemos la pelusa caligari mira ay papá la verdad y lo bueno es que está chiquitita o sea la puedes llevar en un bolsito chiquito no es necesario que le cargas un bolso tan grande o sea que la puedes cargar en algo pequeño y ni siquiera se van a dar cuenta que cargas una cámara y la pantallita chavos esta es la que se da vuelta aquí está y le das vuelta está que la desmadre ahora que tiene el micrófono el micrófono pero si da toda la vuelta chavos pero ahí está ahorita vamos a hacer unas tomas con esta para que vean la diferencia vamos a ver si hay diferencia del iPhone 13 de la cámara a esta creo que sí debe de haber mucho sí claro lo bueno es que por ejemplo esto si quieres grabar desde una distancia más lejos entonces esto te puede ayudar en el sentido de que si quieres dejar la cámara parada en cierta distancia y irte más lejos pues esto te ayuda a hacer un mejor zoom que un teléfono los teléfonos hacen zoom pero te distorsiona la imagen entonces aquí mientras hagan zoom pues la imagen se va a poder mantener un poco más entonces amigos vamos a hacer unas tomas con esta cámara para que vean la diferencia mira bueno vean aquí estamos haciendo las tomas con la cámara ya con la M52 Mark y vean esta mejor calidad ahí ustedes deciden si es mejor calidad o no vamos a ver el zoom vean buenas tomas pero vean que son porque ya se puso todo verdecito ya empieza las calores ya empieza todo pero bueno aquí les dejamos estas tomas y ustedes deciden si se ve mejor o se ve más que el iPhone vamos este es para mi favorcito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!